Dentro de nuestra preciosa... Coincidente con los postreros días del año, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en las Tunas celebra el aniversario 30 de la creación de su comité provincial. Entre las actividades que durante meses han homenajeado este hecho fundacional, se destacó la presentación del libro de la editorial Zalnope con la mano tendida a propósito de aquel acontecimiento de 1987. Para todo el tiempo fue el título del concierto que regaló el grupo Eclipse como parte de los sucesos culturales por el cumpleaños trigésimo de la organización que agrupa a la vanguardia creativa tunera. Niurka, Carlos Cristino y Luis Márquez Rodríguez, hijos de quien fuera el primer presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, se sumaron a lo que también constituyó Evocación a su padre y a su madre, Nimia Herminia. Una familia emblemática de la cultura tunera, cuya impronta en la UNED es palpable para el presente y para el tiempo futuro. Fon reporte de Gualdín Almaguer y Anívis Labarta para LTV Noticias.